Madonna se reinventa, tiene un nuevo proyecto entre manos que os va a sorprender y cuenta los problemas que tiene su hija mayor Lourdes para triunfar en el mundo del espectáculo a pesar del gran talento que tiene. La diva Madonna se desmarca de su imagen para mostrarnos su lado más íntimo y personal. La diva del pop quiere estar más cerca de su público y que éste la sienta algo más suyo. Una decisión que a algunos amigos de la cantante no les hace mucha gracia, pero ya sabéis que a ella le gusta correr ciertos riesgos. ¡Nos vamos! ¡Hasta mañana! Alguien llama a la puerta de Madonna. La artista abre y aparece el productor musical Diplo. Tiene una importante noticia que darle a él y a sus fans. Tengo que contarte algo y eres el primero en saberlo. Voy a hacer una gira. Me lo imaginaba. No, pero es una gira especial. Es una gira de teatros. ¿Estás loca? ¿Has experimentado la magia, la intimidad del teatro? ¿Por qué haces esto? Porque quiero vivir una experiencia íntima con mis fans. Tus fans te adoran, así que será bonito. ¿Crees entonces que es una buena idea? No, es terrible. Ante la novedad, el debate está servido, pero Madonna ha tomado una decisión. Madame X se va de gira. Solo en teatros. La cantante cambia de etapa sin perder su gran característica, la de una estrella que sabe reinventarse. Su último lanzamiento junto a Maluma es un buen ejemplo. En él se atreve con el castellano y le ha salido rentable. Según fuentes cercanas a la organización de los premios Billboard, con esta actuación juntos, han facturado cerca de 5 millones de dólares. Por encima de su faceta artística, es madre. Rara vez habla en público de sus seis hijos, aunque ha hecho una excepción con la mayor, Lourdes. En una entrevista para Bogue, asegura que está siguiendo sus pasos. Baila, actúa y toca el piano fenomenal, aunque dice que no le está siendo fácil abrirse camino por el peso de ser la hija de. También ha hablado de su hijo David, de quien cuenta que es el que más se parece a ella por su concentración y determinación. Hace apenas unos días, era premiada por su papel como defensora de los derechos del colectivo LGTBI durante sus 40 años de carrera. Porque si algo la ha definido siempre, es su valiente irreverencia. En la gira por teatros ofrecerá su faceta más íntima, pero antes tiene una cita prometedora, su actuación como invitada en la final de Eurovisión el próximo 18 de mayo. Calentamos motores para todo lo nuevo que está por llegar de manos de Madonna. ¡Claro! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Let's take a chance! Si te llevo y tan lugar lejano Ven conmigo, a ver, so, good for you Te enamoro, te enamoro conmigo Ven conmigo, let's take a chance Dame de eso que tú estás tomando Ven conmigo, I'll be so good for you Si te enamoro, si te enamoro Desde un año no ando Nos vamos, nos vamos, nos vamos Cuando me da yo Hay que reír, si te enamoro